Introducciones Rosales de Quiroga, Michoacán Cali, Michoacán ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, señores, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para recibir estos grandes ganaderos de allá de Jalisco, señor, que se oiga chulada, así lo recibimos aquí en Michoacán, señores. ¡Ay, califeo! ¡Sí, señores! ¡Hagan equipo, muchachos! ¡Hagan equipo! ¡Hagan aquí, tal! ¡Cómo va a este chamaco de esto! ¡Gracias, ingeniero! ¡Eso, señora! ¡Grado de oro, Quique! ¡Vuelta! ¡No está agarrando bien! ¡Váyanme mi deseo! ¡Quique! ¡Regáreme el aplauso! ¡Aguanta! ¡Aguanta, su aporta! ¡Lantorado de oro, cuantorado! ¡Fue jinete! ¡¿Dónde está el aplauso que se oiga chulada? ¡Quique! ¡Fuerte la placa de Cervantoba! ¡Listo, muchachos! ¡En esta, en esta nos vamos! ¡Preparados! ¡Váyanlo! 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 Listo muchachos, en esta, en esta, nos vamos, preparados, ahí buscando la abogada, ¡vuelta! Lo junta dos veces, en dos ocasiones, la pierna va un poco más, vuelve a meter, se va, se va, se va, y se fue, regálame el aplauso, ¡torazo! ¡Y el juguido que viene! Listo muchachos, vámonos de una vez. ¡Ahí le va! ¡Soyador! ¡Majero de punto! ¡Nos temibles! ¡Los temibles! ¡Los temibles! ¡Listo! ¡Listo, no buscando la abogada, este hombre! ¡Soyador, vaquero de punto! ¡Vuelta! ¡Vaya! ¡Vaquero de punto! ¡Venta bien, mi hermano! ¡Ahí está la cubana, se va, se queda, se queda! ¡Vuelve a meter la pierna! ¡Ay! ¡La pierna se había salido! ¡Vuelve a entrar a su lugar! ¡Dónde está el aplauso! ¡Apláudale para que no se caiga! ¡Ay, ya, señor! ¡Sigue y sigue! ¡Busca! ¡Busca el lomo! ¡Ay, qué buena cubana! ¡Aquí está! ¡Eh, je, je! ¡A izquierda! ¡El puro aplauso para Ganadero y Quirete! ¡Qué manera de pelear! ¡Hasta ahorita le está volviendo el alma al cuerpo! ¡Porque si ustedes no saben cuándo uno anda asustado! ¡Ahí está suave en las gradas y la gente de abajo! ¡Ven a, ven a, ven a, ven a, ven a, ven a su cuerpo chiquita, bonita, mi hermana! ¡Para que se ponen la pierne! ¡A esta noche la pierna, espérate, papá! ¡Gracias! ¡Alamos, vamos, hey! Eres muy bonita Es lo mentirosa Que le digas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres muy bonita Es lo mentirosa Es lo mentiras a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Te quiero, te quiero a mi amor Te digo, te amo con un calzón Pero no lo dices con tu intención Yo me mando Contipación Lo marathono Te quiero, te quiero a mi amor Y te amo con un calzón Pero no lo dices con buñitación Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Una vueltecita, una vueltecita Que mi bonita Era mentirosa Esta es a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosas Era bonita Era mentirosa Quienes a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentiras, mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con una pasión Pero no tienes como la intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con una pasión Pero no tienes como la intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Gracias! En una jugada espectacular, este muchacho entiende el mecanismo de reparo. Y vayan de guileteo, regálenme el aplauso, que buena jugada, señores, desobediente, le cambia la jugada, señores, un torazo, un gran guilete, desobediente de la tenencia. Bueno, de esta torada que nos ha traído este señor Pedro Castañeda, Tolimán Colima está presente, señores, los toros temibles. ¡Vámonos! ¡Mi banda, hay espacio! ¡Compacer! ¡Vámonos a andar el mundo! 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 Agártelo, qué chulada de todo Qué chulada de jinete ¿Dónde está el aplauso? ¡El aplauso para que no se caiga! ¡Qué buena, Marlón, señora! Buscando los cuernos No los puede ver este muchacho Soñador de Morelia ¡Ay, peligro, ay, peligro! ¡Ahí! ¡Fuerte el aplauso! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Síganle con los anécitos, mi compa! ¡Síganle con los anécitos! ¡Porque no tiene vuelta, Dios mío! ¡Ahí vamos a ver todo el barrio ahorita, mi hermano! ¡Ahorita, ahorita, ahorita enseguida, viejo! ¡Ahorita, ahorita enseguida! ¡Tú, a la salida! ¡Fuerra! ¡Sostenible! ¡Fuerra! ¡Fuerra! ¡Atención, está puesto, dice! ¡Está puesto! ¡Vamos a ver! ¡Fuerte! ¡Ya, ya se va! ¡Y se fue! Ya saben, ya saben la recomendación de siempre Quítenla a los niños, quítenla a las niñas Atraviesen a la suegra Listo señor Atrás, poquito atrás, poquito atrás ¡Fuera! ¡Pancha, pancha! ¡Cabándolo dos veces! ¡Lo pega en el humo! ¡Vamos a ver! ¡Bien sentado! ¡Regálenle el aplauso! ¡Qué buen jinete! ¡Qué buen jinete señores! ¡Fugada enorme! ¡Un jinete que lo agarra desde abajo! ¡Cuidado, cuidado muchachos! ¡No se confiere mucho cuidado! ¡Es peligroso el todo! ¡Cuidado, no nos caen ahí a los paneles! ¡Está bien el cabezal, señores! ¡Están regándonos! ¡Ay, preparado, preparado! ¡Cuidado, comandito de Morelia! ¡El terrible Listo de Bajón! ¡Con Pedro Castañeda! ¡Tolimán, Calixto! ¡Vamos a ver! ¡Con los Guadalupanos! ¡Selección de Quinetes! ¡De nuevo! ¡Y acuición! ¡Los cuadrillas de la gente! ¡Se acabó el son, compadrito! ¡Allí mientras... ¡Ha salido, señor! ¡Bien sentado! ¡Sale con la mano! ¡En el verdad, la suelta, la floja! ¡Le quinteo fuerte! ¡Regálemelo el aplauso! ¡Regálemelo el aplauso! ¡Qué buen quinete! ¡Qué buen torazo! ¡Vueltas rapidísimas de este ejemplar! ¡Ahí lo pone mal! ¡También en los padres de mucho cuidado! ¡Qué buen toro, señores! ¡Qué buen quinete! ¡Terrible! ¡Comandito de Morelia! ¡Listo, compadre! ¡Cayó el cabezal! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Con ganas, con fe! ¡Hacerno bien! ¡Buenamente, señor! ¡Ahí vamos a ver para hacer una bajada! ¡Vuelto! ¡Gármelo, agármelo, pico! ¡Vancha, vancha! ¡Es el martillo! ¡Fuera de la tenencia! ¡Es el mago! ¡Regálemelo el aplauso! ¡Un toro lucido! ¡Un toro espectacular! ¡Un quinete! ¡Fenomenal! ¡Vámonos! ¡Fuera de la tenencia! ¡El martillo! ¡Qué buen toro! ¡Qué buen quinete! ¡Qué buen espectáculo, señores! ¡Tumbas, piedras! ¡Como debe de ser! ¡Cuidado, güera! ¡Cuidado a la bajada! ¡Ahí le da el calor! ¡Fuera de la tenencia! ¡Para hacer la bajada triunfal! ¡Listo! ¡San Andrés! ¡Y señor! ¡Listo, señores! ¡Nos vamos a la monta! ¡Charro! 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 ¡Desacapo! ¡Es la fábrica del reparo! ¡Es el tejano! ¡Y la señora americana! ¡Mantalisco está presente! ¡Fuelto! ¡Charro! ¡Bien sentado! ¡Montodón! ¡Qué torazo! ¡Qué jinete! ¡La escuela sale! ¡Sale a la izquierda! ¡Vuelve a entrar! ¡Dónde está el aplauso! ¡Regálemelo el aplauso! ¡Al bello estado de Michoacán! ¡A los amigos de Toccuaro! ¡Toccuaro, Michoacán, México! ¡En honor a nuestro santo patrón! ¡San Andrés! ¡Y señor! ¡Listo, señores! ¡Nos vamos a la monta! ¡Charro! 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 ¡Desacapo! ¡Es la fábrica del reparo! ¡Es el tejano! ¡Y la señora americana! ¡Mantalisco está presente! ¡Fuelto! ¡Charro! ¡Bien sentado! ¡Montodón! ¡Qué torazo! ¡Qué jinete! ¡La escuela sale! ¡Sale a la izquierda! ¡Vuelve a entrar! ¡Dónde está el aplauso! ¡Regálemelo el aplauso! ¡Qué torazo! ¡Vaya, vaya!